¡Muy buenas! ¿Cómo estás? Soy David Peralvarez y te doy la bienvenida a otra videolección de SilicoteValley.com, en la cual aprenderás cuáles son las diferentes unidades de medida en CSS. ¡Genial! Pues vamos a empezar. ¿Qué son las unidades de medida? Muchas propiedades de CSS necesitan ser definidas con una medida o tamaño en concreto. Por ejemplo, si tenemos la propiedad FontSize, ésta necesitará una medida en concreto para indicar el tamaño de la fuente. O si tenemos la propiedad Width, es decir, anchura, necesitaremos definir también una medida. Por ello, es crucial que conozcamos las distintas unidades de medida que existen en CSS. Las más utilizadas hoy en día son los píxeles, los porcentajes, la unidad M y la unidad REM. ¿Cómo es su sintaxis? Su sintaxis es muy sencilla. Tan solo tenemos que poner un número seguido de la unidad y no tenemos que dejar ningún espacio entre ellos. Por ejemplo, 10px significa 10px, 10%, 10em y 10rem. Acuérdate sobre todo de no dejar ningún espacio entre ellos, si no, el CSS no lo detectará correctamente. Además, existen ciertas propiedades de CSS que admiten valores negativos, como por ejemplo la propiedad Margin que sirve para definir márgenes. Como veremos, es muy útil en este caso ya que nos permite distribuir los elementos a lo largo de la página de forma más sencilla. Bien, vamos a analizar un poco en detalle cada una de las unidades de medida en CSS. Empecemos por lo más fácil, los píxeles. Los píxeles, como ya sabrás, es una unidad básica que se ha utilizado siempre en las fotografías digitales. Es decir, todas las fotos digitales están formadas por un conjunto de píxeles donde cada uno tiene un color específico. O por ejemplo, cuando seleccionas el tamaño de la fuente en tu editor de texto, en tu Office, normalmente te lo deja elegir con píxeles. También es cierto que lo puedes elegir con otra unidad de medida que es puntos, pero más o menos es para que lo entiendas. Además, los píxeles han sido la unidad más utilizada por excelencia a lo largo de los años en el diseño web, ya que es muy sencillo trabajar con píxeles, pero estos, como veremos luego, plantean ciertas limitaciones. Los porcentajes. Se trata de una unidad relativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que depende siempre de otro factor. En este caso, ese factor es el tamaño de lo que llamamos el viewport. El viewport no es más que el tamaño de la ventana del navegador. Ya sabes, tú puedes hacer más grande o más pequeña la ventana del navegador. Por ejemplo, imagínate que tenemos dos rectángulos uno al lado de otro en una página web y a cada uno le asignamos una anchura del 50%. Cuando la ventana del navegador esté totalmente ampliada, los dos elementos ocuparán las dos mitades de la pantalla, pero conforme reduzcamos el navegador, las dos mitades se harán cada vez más estrechas. Fácil, ¿no? Bueno, pasemos ahora a la que puede resultar siempre más complicada de entender en un principio. El em. El em es una medida relativa al tamaño de la fuente de su elemento padre. Seguramente con esta definición no habrás entendido nada. Por tanto, vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Imagínate que tenemos un contenedor div, como el que ves en la imagen. Y a este contenedor div le asignamos un font size de 12 píxeles. Es decir, le asignamos un tamaño de fuente de 12 píxeles. Cualquier texto que pongamos aquí tendrá 12 píxeles. Bien, si ahora dentro de este contenedor añadimos un párrafo p y le asignamos un font size de 2m, el tamaño de la fuente p será de 24 píxeles. ¿Por qué? Porque como he dicho, el em es una medida relativa al tamaño de la fuente de su elemento padre. En este caso, el padre de p es dip, que tenía 12 píxeles. Por tanto, si hacemos 2m, quiere decir 2 por el tamaño de la fuente de su padre. Para que lo entiendas, si hubiéramos puesto font size igual a 1m, querría decir que tienen el mismo tamaño. Y si hubiéramos puesto 0,5m, querría decir que tienen la mitad del tamaño de su padre. Bien, pasemos ahora a la última unidad de medida, los rem. Se trata de una unidad relativa al tamaño de la fuente del root element, es decir, del elemento raíz que siempre será el elemento HTML, ya que es el elemento de primer nivel en todo código HTML. Todos los demás tags siempre van dentro. Además, es importante que sepas que cuando nosotros no especificamos un tamaño de fuente en concreto para el elemento HTML, este ya viene con uno predefinido. Acuérdate de las lecciones de HTML cuando poníamos encabezados, poníamos párrafos, poníamos listados, poníamos direcciones. Siempre el navegador le daba una especie de diseño predefinido y a esto es lo que me refiero. Al elemento HTML automáticamente le asignaba un tamaño de 16 píxeles en su fuente. Pero por supuesto, si nosotros lo deseamos, podremos especificarle un tamaño que deseemos. Volvamos al ejemplo anterior, pero ahora en lugar de ser 2m vamos a asignarle a P un font size de 2rem. ¿Cuál será entonces el tamaño de la fuente? Pues será de 32 píxeles. ¿Por qué? Porque ahora no estamos teniendo en cuenta el tamaño de su padre, del div, que eran 12 píxeles. Estamos teniendo en cuenta el tamaño del root element, que por defecto su font size es de 16 píxeles. Por tanto, 2rem equivaldrá a 32 píxeles. Esta medida puede resultar mucho más fácil que la anterior porque siempre estaremos multiplicando por 16 píxeles o por el valor que nosotros hayamos especificado a HTML. Para acabar, es importante que analicemos cuál es la más recomendada. Hoy en día la más recomendada es la REM, ya que consigue que nuestra web sea más accesible a personas con deficiencia visual. ¿Qué quiero decir con esto? Normalmente los navegadores cuentan con una opción que nos permite ampliar o reducir el tamaño de la fuente del root element. De esta forma, si una persona con deficiencia visual ha aumentado el tamaño del root element, el resto de elementos aumentará en consecuencia. Por tanto, te recomiendo siempre que utilices la REM en tus diseños, como veremos más adelante. Pero también te digo que es mucho más sencillo crear las hojas de estilo utilizando píxeles porque es mucho más intuitivo y posteriormente transformar esos valores a REM. Por ejemplo, si nosotros indicamos que algo tenga de tamaño 50 píxeles, esto equivale a 3,125 REM. Fíjate que los decimales, sobre todo la gente de España que estamos acostumbrados a ponerlo con una coma, en CSS se ponen con un punto. Si ponemos una coma será un error. Por tanto, acuérdate, decimales con un punto. ¿Y por qué ha salido este valor? Pues es tan sencillo como dividir 50 píxeles entre 16 píxeles, que como te he dicho antes, es el tamaño por defecto del root element. Y nos salen 3,125 REM. Y hasta aquí la lección de hoy. Espero que hayas entendido cuáles son las distintas unidades de medida en CSS y en qué se diferencian. Y recuerda que si tienes cualquier duda, deja tu comentario aquí abajo y te responderé lo antes posible.